Irene Urdangarín, la sobrina del rey Felipe VI de España, ha comenzado un nuevo capítulo en su vida como estudiante universitaria en Inglaterra. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, ha dejado atrás su hogar familiar para embarcarse en esta nueva aventura. Dejando atrás las soleadas costas de su tierra natal, Irene ha cambiado el clima mediterráneo por las colinas y el encanto histórico de la campiña inglesa. Este cambio no solo representa una nueva etapa en su vida académica, sino también una oportunidad para explorar una cultura rica y diversa. Esta mudanza marca un paso importante hacia la independencia para la joven royal, mientras navega los desafíos y triunfos de la vida estudiantil lejos de la atenta mirada de la prensa española. La vida en el campus le ofrece una libertad y una privacidad que no siempre ha tenido en su vida pública. La decisión de Irene de cursar estudios superiores en el extranjero refleja una tendencia creciente entre los jóvenes royales que buscan forjar sus propios caminos y adquirir experiencia internacional. Esta experiencia le permitirá desarrollar una perspectiva global y una comprensión más profunda de diferentes culturas. Su elección de Inglaterra, un país famoso por sus prestigiosas universidades y su entorno multicultural, dice mucho de su deseo de ampliar horizontes y afrontar nuevos retos. Las universidades inglesas son conocidas por su excelencia académica y su vibrante vida estudiantil, lo que sin duda enriquecerá su experiencia. A medida que Irene se sumerge en el rigor académico y el dinamismo social de la vida universitaria, se embarca en un viaje transformador de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cada día le presenta nuevas oportunidades para aprender y crecer, tanto dentro como fuera del aula. La transición de Irene a la vida universitaria ha estado marcada por una sensación de emoción y expectación. Desde el momento en que llegó al campus, ha estado ansiosa por conocer a sus compañeros y comenzar sus estudios. La oportunidad de vivir y estudiar junto a estudiantes de diversos orígenes le ha abierto un mundo de nuevas perspectivas y experiencias. Esta diversidad le permite aprender de sus compañeros y enriquecer su comprensión del mundo. Desde asistir a clases magistrales y seminarios hasta participar en actividades extracurriculares, Irene está aprovechando al máximo la vida universitaria. Se ha inscrito en varios clubes y organizaciones, lo que le permite explorar sus intereses y desarrollar nuevas habilidades. Sus días están llenos del bullicio de las actividades del campus, la búsqueda de la excelencia académica y la formación de amistades para toda la vida. Estas amistades no sólo le proporcionan apoyo emocional, sino que también enriquecen su experiencia universitaria. Mientras navega por este nuevo capítulo, Irene lleva consigo los valores del trabajo duro, la determinación y la sed de conocimiento. Cualidades que sin duda le serán muy útiles en los años venideros. Con cada desafío que enfrenta se fortalece y se prepara para un futuro brillante y prometedor. La elección de universidad de Irene Urdangarín es un testimonio de sus aspiraciones y del compromiso de su familia de brindarle una educación de clase mundial. Esta decisión no sólo refleja su deseo de alcanzar la excelencia académica, sino también su determinación de seguir una carrera que le permita influir positivamente en la industria de la hospitalidad. Está matriculada en la prestigiosa Ecole Hotelier de Lausanne o EHL en Suiza, clasificada constantemente entre las mejores escuelas de gestión hotelera a nivel mundial. La EHL no es sólo una institución educativa, es un faro de innovación y liderazgo en el sector de la hospitalidad, la reputación de EHL por su rigor académico. Las conexiones con la industria y el enfoque en la experiencia práctica se alinea perfectamente con el deseo de Irene de seguir una carrera en el dinámico y siempre cambiante mundo de la hostelería. Los estudiantes aquí no sólo aprenden teoría, sino que también adquieren habilidades prácticas que son esenciales para el éxito en el mundo real. Fundada en 1893, EHL tiene una larga y rica historia en la formación de futuros líderes en la industria hotelera. A lo largo de los años ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios en la industria, manteniendo siempre su compromiso con la excelencia. Su red de antiguos alumnos se lee como un quién es quién de los sectores de la hostelería, el turismo y los artículos de lujo, lo que demuestra la capacidad de la escuela para producir graduados muy solicitados. Estos exalumnos no sólo han alcanzado el éxito profesional, sino que también han contribuido significativamente al desarrollo y la innovación en sus respectivos campos. El compromiso de EHL con la innovación y su capacidad de adaptación a las cambiantes necesidades del sector garantizan que sus estudiantes estén equipados con las habilidades y los conocimientos necesarios para prosperar en este competitivo campo. La escuela ofrece una variedad de programas y recursos que permiten a los estudiantes explorar nuevas ideas y tecnologías. La ubicación de la escuela en Lausana, Suiza, añade otro atractivo. Esta ciudad no sólo es conocida por su belleza natural, sino también por su vibrante vida cultural y su ambiente acogedor. Situada a orillas del lago Lemán, rodeada por los Alpes suizos, Lausana ofrece una combinación única de belleza natural, riqueza cultural y un ambiente cosmopolita. Los estudiantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, eventos culturales y una comunidad internacional diversa. Los estudiantes de EHL se benefician no sólo de los excepcionales programas académicos de la escuela, sino también de la oportunidad de sumergirse en un entorno verdaderamente internacional. Esta experiencia multicultural enriquece su educación y les prepara para trabajar en cualquier parte del mundo. La decisión de Irene de estudiar en EHL refleja el deseo de seguir los pasos de los miembros de su familia que también han seguido carreras en los negocios y las relaciones internacionales. Esta tradición familiar de excelencia y dedicación al servicio es una fuente de inspiración para ella. Su educación en esta estimada institución le proporcionará las herramientas y las conexiones necesarias para dejar su huella en el escenario mundial. Con el apoyo de EHL y su red de contactos, Irene está bien posicionada para alcanzar sus metas y contribuir al futuro de la industria hotelera. El campo de estudio elegido por Irene Urdangarín, gestión hotelera, es una industria multifacética y dinámica que ofrece una amplia gama de trayectorias profesionales. Desde hoteles de lujo y restaurantes de alta cocina hasta la planificación de eventos y la gestión turística, la industria hotelera abarca una amplia gama de negocios y servicios que satisfacen las necesidades y deseos de los viajeros y consumidores de todo el mundo. En esencia, la gestión hotelera consiste en crear experiencias memorables para los huéspedes, proporcionando un servicio excepcional, anticipándose a sus necesidades y superando sus expectativas. Requiere una combinación única de visión para los negocios, habilidades interpersonales, sensibilidad cultural y pasión por crear un ambiente acogedor y agradable. La decisión de Irene de dedicarse a este campo sugiere un deseo de trabajar en un sector que valora la creatividad, la innovación y el compromiso con la excelencia. Sus estudios en EHL la expondrán a las últimas tendencias y tecnologías que están dando forma al panorama de la hostelería, preparándola para convertirse en una líder en esta industria en constante evolución. El plan de estudios de EHL combina los conocimientos teóricos con la experiencia práctica, proporcionando a los estudiantes una comprensión completa del negocio de la hostelería. Desde las finanzas y el marketing hasta los recursos humanos y la gestión de operaciones, el trabajo de curso de Irene cubrirá todos los aspectos de la gestión de una empresa hotelera de éxito. La experiencia universitaria de Irene, Urdangarín, contrasta notablemente con la de algunos de sus homólogos europeos, poniendo de manifiesto un cambio significativo en la forma en que los jóvenes royals abordan la educación superior en la actualidad, mientras que algunos royals optan por instituciones y carreras tradicionales en campos como la historia, la política o la economía. La elección de Irene de un programa especializado en gestión hotelera refleja una tendencia creciente hacia la búsqueda de pasiones y la adquisición de habilidades prácticas que son directamente aplicables en el mundo real. A diferencia de algunos royals que asisten a universidades en sus países de origen, a menudo con mayor seguridad y atención mediática, la experiencia de Irene en EHL permite un mayor grado de anonimato y normalidad, lo que le brinda la oportunidad de vivir una vida universitaria más auténtica y menos restringida. Aunque se reconoce su linaje real, este no eclipsa su identidad como estudiante, permitiéndole integrarse plenamente en la comunidad universitaria. Esto le permite centrarse en sus estudios, establecer relaciones significativas con sus compañeros y vivir la vida universitaria con una sensación de libertad e independencia que podría no ser posible en otros entornos más controlados. Además, la decisión de Irene de seguir una carrera en la hostelería, un campo que valora el trabajo duro, la dedicación y un enfoque centrado en el cliente, demuestra un alejamiento de los roles tradicionales que a menudo se asocian con la realeza, roles que suelen estar más enfocados en deberes ceremoniales y representativos. Su elección sugiere un deseo de forjar su propio camino y hacer una contribución tangible al mundo a través de una profesión que enfatiza el servicio y la creación de experiencias positivas para los demás. Este cambio de perspectiva entre los jóvenes Royals refleja una tendencia social más amplia de individuos que buscan el propósito y la realización a través de sus carreras, independientemente de su origen o posición social. La educación superior ya no es sólo una cuestión de prestigio, sino una oportunidad para el crecimiento personal y profesional. La experiencia universitaria de Irene ejemplifica esa mentalidad en evolución, que hace hincapié en la importancia del crecimiento personal, el desarrollo profesional y la búsqueda de las propias pasiones. En un mundo donde las carreras tradicionales ya no son la única opción, los jóvenes Royals